¡Uy! ¡Eso! ¿Qué pasó? De vuelta en Broforce y a ver si esta vez logramos hacer algo. Bueno, ya hicimos algo. ¡Pero otra cosa! ¿Qué cosa? ¡Maravillosa! ¡Qué color! ¡Uy! ¡Uh! Para... No, no. Atrás. ¿Pero por qué se hace...? ¿Ustedes vieron? ¿Ustedes vieron? ¡Disparo para allá! Cuando tenías disparar para... Bueno, la cámara se ve al revés pero yo estoy señalando bien. ¡Ahorita! No, yo prefiero... Mil veces. El otro se hace demasiado tirón. Pero al menos el otro mataba rápido. ¡No! ¡Lol! ¡Bien! Puedo teledirigir aunque estoy muerto. Genial esa persona. ¡Oh! ¡Chau! ¡Chau! ¡No! ¡Chau! Este está mejor. Este los mata de un tiro. Bueno, de tres tiros. Bueno, acá rescatamos a Robocop. ¡Me cago de la puta madre! ¡Oh! ¡Mira lo cargo! ¡No buena puta! ¡Tome! ¡Me matan a Robocop! ¡Pero soy Terminator! Y vamos a rescatar a Robocop. ¡No! A ver... Los personajes que estoy desbloqueando son una puta mierda. ¡No disparan fluidos! O sea, disparan... ¡Para la mierda! ¡Muera! 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 ¡Somos el hombre de negro! ¡Somos Will is me! ¡A ver! ¡A ver Will is me! ¡Will is me! ¡No es mejor, ¿no? Y a la vez no, porque se hace para atrás de los disparos. ¡Mueran! ¡Mueran! Pero por lo menos los disparos no le afectan a él, ¿no? Sí, no le afectan a él. ¡Vamos! ¡Vamos, Will Smith! Mira, mira, el camión, el camión no me duró nada. ¡No! ¡Fuck you! ¡Pero sigue Robocop! Vamos a cargar la bala. ¡Oh! ¡Adiós! ¡Es que tiene que cargar la bala! ¡Qué puta mierda! ¡No! ¡Me matan a Robocop! ¡Has hecho el Norris! ¡Me muere de un tiro! ¡Toma! 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 ¿Qué pasará si le tiro al perrito y también salí corriendo? ¡Reconoce las dinamitas! ¡Me matan de un tiro! ¿No hay inmunidad o algo que me mate menos tiro? ¡Tiro ahí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Mueran! ¡Mira! Respiro mil veces este pero me tengo que elegir otro para tener más vida. Bueno, este tampoco está tan mal, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ojito que esto está bueno! Ya que... Ya, ya subo una puta mierda. Ya no me servís. ¡Mira! ¡Mira eso! ¡No me quedé sin ataques! ¡Corre! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! Nada, pero tan fácil no lo puedo hacer. Tan fácil no. Porque básicamente esquiva a todos y yo quiero matar a todos. Porque si no el episodio no nos dura nada. ¡No, no, no, no! Tranquilo, tranquilo. Yo los voy a matar a todos. No voy a ir a los locos así. El chiste es matarlos. No evitarlos. Evitarlos. Puedo evitar cualquiera. Puedo ganar el juego haciendo un túnel evitando a todos. El chiste es desbloquear a todas las personas que es posible. Pude haberlo ganado y pude haber terminado el episodio. ¡Ojo! Pero no lo hago. ¿Por qué? Para darles un gol. ¡Qué buena persona soy! ¿Y esto? Ok. Ahora todo se infestaría de abejas y libertaría. ¡No! ¡No, no, no! ¿Así? ¡Así! Miren, miren. ¡Miren, miren! Tendré que romper el suelo. ¡Oh! Y aquí lo liberamos. Nada de parar. Si me voy para arriba, ¿cuál es la diferencia de irse por arriba y por abajo? Que por arriba tengo un chequeo. ¡Muere! ¡No! ¡Mátalo! Bueno, al menos te destruí, hijo. ¡Uh! 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 A ver. ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Tomen granadas! Bueno, misiles. No son granadas. ¡Morite! También, perrito. ¿Qué te haces que no entendés, chabón? Te acabo de tirar un misilazo en toda la cara. Y bueno. ¡Oh! Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí puedo despedir el episodio. Fue más cortito, pero bueno. Es un capítulo por nivel. Porque según lo que me dijeron no es tan largo tampoco. No es muy largo, digamos. No sé si sea largo. No entiendo. ¿Cuánto duró? Vamos a jugar un poquito el siguiente episodio. Para ver qué onda. Voy a hacer un vistazo rápido. A ver. Rápido. ¡Lol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Las minas! ¡Mierda! Ya están, ya están, ya están, ya están, ya están. Otra vez Chuck Norris. Ok. Tenemos acá las minas. Tenemos acá un chabón. Tenemos acá los pechos. Tenemos acá... Bueno, básicamente es parecido. ¿Ven? ¿Ven que puedo pasarme el juego así nomás? O sea... Así cualquiera lo pasa, pero no. Hay que matar a todo lo que se mueve en el escenario. En fin. ¡Nos vemos la próxima! Y... Y no sé si en el próximo video empezar a hacer dos niveles. Depende de lo largo que me quede. Mejor dicho, depende de lo corto que me queda. Pero en fin. Me dejen en los comentarios. ¡Nos vemos la próxima! Ok. Chiquila. Chao.